Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Happy Birthday to you Happy Birthday Talia Happy Birthday to you Talia, 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 Talia Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños familia, cumpleaños feliz Ooh MBC, MBC, Brusita, Lara, Talia, Talia, Talia y Ana ¡Felicidades!